Ay, Doña Verst, no me gusta lo que veo ahora con estos guaguas, solamente en la televisión pasan, vea. Vea, Marietita, ¿qué es las redes sociales? El Facebook, el Twitch, ni siquiera. Oye, oye, vendiendo las fotos de la novia. Vea, en el cómo es este, en el Olofans, ponen el virus y desde que su sube al internet y ahí nomás es que la plata directito al banco es que les llega. Me diría, Doña Verst, en estos tiempos ya no son iguales. ¿Se acuerda, vea, Marietita? Allá en la escuela cuando jugábamos, la rayuela jugábamos, Marietita. Oiga, Doña Verst. Eso, eso sí eran jueguitos. ¿Se acuerda de la cuerda? La cué, viuda, soltera, casada, diva. Uy, no, Doña Verst. Vea ahí, el albertito con Don Juan, el trompo, jugábamos en esos tiempos, el trompo. Las canicas también no jugaban, ¿no? Las canicas ahí en la cancha de tierra Uy, Diosito américo ¿Se acuerda cuando jugábamos con la blanquita La que vivía al frente de nosotros? La que se casó con el don... ¿Don Juanito? El de la tienda Jugábamos el elástico en las piernas ¿Se acuerda cómo hacíamos? El don Juan, que le ha traicionado a la... No le creo, pues, Marietita ¿Qué ha de decir usted? Chismosa es lo que usted es Marietita, callen nomás Ni diga, ni diga Oiga, doña Verstitan Y no de querer un cafecito primero Vea, hoy sí le acepto Le acepto el cafecito Para que se... ¡Ah, ah, pss! Champions, el día de hoy Les traemos un videazo, videazo, videazo Porque nuestro objetivo el día de hoy Va a ser desbloquear cierta parte de sus recuerdos Y principalmente sus emociones Porque el día de hoy, mi champ Vamos a jugar Juegos de tu infancia La razón por la que estamos haciendo esto Es porque mientras que yo me encontraba visitando a mi padre a los años Me encontré con un baúl de los recuerdos, mi champs Este baúl donde tengo prácticamente todos los recuerdos que yo tengo de mi infancia Doña Verstita Oiga, oiga, venga acá Calle, vea Marietita ¿Qué ha de ser usted? ¿Qué ha de ser? ¿Jugando sola? ¿Qué está loquita? Amigos necesita, vea El buen Gabo Gabriel nos va a ayudar para ver este video Y el buen Donny, tú no has visto acá No sé qué es lo que te esperas Pero espero yo, por lo menos, traerte o llevarte unos recuerdos Vea, nada más Esa maravilla Primer juego Famosos y originales Tazos de Pokémon Para la gente de los noventas Donde venían en las papitas En los Doritos ¿En qué venía esto, amigo? ¿Te acuerdas? En todos, en los Frito Lay, amigo En los Frito Lay Esta es mi colección actual de tazos Si pueden ver, ya están más que usados Hay algunos que sí se ven que están súper bien Claro, de este se ve clarito, por ejemplo Pero otros, vea Aquí Ahora sí que ¿Quién es de este Pokémon? ¡Este es el Pokémon! Este era, amigo, amigo Este era mi Este era mi Dios, loco El Nidoran Y era de los tazos gruesos Ahora sí A ver, punters A ver, punters Ponte unos tazos A ver Ponte unos tazos A ver, amigo A ver, verás ¿Cuál la puesta? Yo voy a apostar ¿Cuál quieres ganarte? Ya, el Onix El Onix Ya, el Onix Turbo Hiper Mega Mamado Ya, ya Ya, ya Ya, ya A ver, papi Para la gente que no ha jugado los tazos Obviamente la regla era que tú le debías pegar al tazo Y tenía que dar la vuelta Si le dabas la vuelta ya tres o cinco veces Te llevabas el tazo Ajá Hijo de puchicas A ver, hijo de madre Atención Una, papá Una Atención, atención Pesta, güey Y es donde caía, papi Es donde caía Hasta ahí se quedaban, ¿no? Claro Así, güey Apúntele bien Chuta No, pero ya Esos son los trapos Rápido Vamos ahí, dos Papi Dado ahí Oye, mijo, la revancha ya ¿Qué, qué, qué? Sale, 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 sale Oye, ve Y aparte me das roto el Onix, ve Primer juego desbloqueado Voy, voy, voy Entra, entra Entra, entra Entra, entra 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 Va, ahí, va, ahí Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Vivo, no, ahí entra Para este juego que se llama Las avanzadas Sorprendentemente mucha gente no conocía Como mis amigos amateños y ribameños Pero, amigo, para esto necesitas por lo menos dos y dos personas O sea, necesitas cuatro personas Venga, amigo El objetivo está en que mi compañero se pone largo en la calle Y yo también me pongo largo en la calle Y tenemos que dar lo más fuerte que podamos Si se va la pelota Si se va la pelota No importa Ahí es tu turno Igual tienes que ser lo más largo posible Te escondes la pelota y vas de ahí Todo sigiloso, todo sigiloso Para la otra cancha y hacer el punto Y luego vas corriendo Aguanta Ahí te la paso Y yo ya tengo Porque, por eso es que el objetivo es varios, varios jugadores Porque no se sabe quién tiene la pelota Deberíamos hacer un campeonato con algunos Avanzados, exacto Campeonato de avanzados Es más, ahorita sí, venga papá Venga, ahorita sí Ahí, ahorita queda Eso, eso, eso Sin chumar, sin chumar Aquí se decide mi chamba Quién va a llevar la pelota Es más, ven, ven, ven Ves, vos, vos Vos, vos lleva la pelota Vos lleva la pelota Ve, ve, ve Ya, yo llevo, yo llevo Ya, yo llevo, yo llevo Ya, yo llevo, vamos, vamos, vamos Sigilosamente Acá, amigo Acá, acá, acá Vamos, vamos, vamos Ah, mira, mira, yo tengo Y ahora sí Juegazo del recreo Para el siguiente juego Necesitamos amigos Que se llama El rin, rin, corre, corre La idea era que solo uno sepa El grupo, ¿no? Porque iban caminando Por ahí por la calle Y sin saber Praha le pegabas el timbrazo Y vuela, hermano Pero hay la versión extrema Donde ya ibas preparado Le pegabas un taipe Al timbra De la vecina De la vecina Eso es nivel extremo Pero para el siguiente juego Me imagino que este sí Debe ser una locura Que para eso necesitamos a mi pa Porque mi pa es el único que Este es el único que sabe armar Empezamos a hacer el zumbambico Que es el siguiente juego Para hacer un zumbambico Necesitas Un tillo De cualquier cosa Simplemente que sea tillo Y una cuerda Pero el tillo Hay que aplastar Después con un clavo Pues vamos a hacer Dos hoyos Nos vamos a fijar Aquí en el centro Después de hacer los huecos Tienen que cruzar Una cuerda Relativamente larga Bueno, no tanto Solamente como para Como para que quede así Cruzado en el uno Y en el otro Belleza Y les debe quedar Con una abertura así Ve, la belleza Eso así Ve Uh, papá Uy, sí Dejar en el medio Y ahí sí Dele la vuelta Dele la vuelta Mi champ Y después de ahí sí Cuando ya esté Demasiado hecho Vuelta Venga Venga Este creo que no salió Está pendejado No importa, chicos Lo importante es que Mostramos como Es un zumbambico Hay que buscan en internet Pero Hay que buscan en el OnlyFans A ver si encuentran algo Ahí Vea, doña Berta No se ría Para el último juego Realmente Ese sí No sabemos cómo jugarlo Porque más lo jugaban Las compañeras De colegio De escuela Y no nos permitían Jugar a nosotros Sí, por eso es que Nosotros jugábamos Los dalostazos Y Sí, sí, sí Póngase, por favor Era primero los tobillos No Según lo que yo veía A las chicas Y para esto Necesitábamos A la A la carito Según lo que yo no recuerdo Imagínate Tengo 30 años Y no sabemos cuál Y otra vez Estamos con Esparce y no es sabor Y creo que era San Cristóbal Arto En los dos En la acción Latina Uy, ya perdí A ver, ¿qué es lo que ha visto? ¿Pero ayer me acuerdo? Primero se pierde en uno Te metió así Y luego era así Cierto, ¿no? Cierto Era así Gané Y algo así Era con las manos Como, no sé Como que Te juro Era algo así Eso Eso No Debo la esquina Incluso en los comentarios Pueden decir Cómo se jugaba Las reglas del juego En todos los juegos Que jugamos mal Pero Si ustedes están jugando Esto en Instagram Pues de ahí No se etiqueta Ahí sí Eso, eso, eso Y luego giro Me imagino Ajá Luego así suave, suave Exacto Y tenías que hacer Exactamente lo mismo Y ahora lo difícil Las dos Ajá, las dos Saltas y quedas ahí Saltas y las dos Ok ¿No ves? Complicado ha sido Perdiste Saludita ¡Evadora y tierra linda! ¡Chule! 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 Gracias por ver el video.